Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo espacio de conversación aquí en Adipa. Hoy me encuentro con Bariña Signorelli y estamos muy emocionadas como equipo, que por fin le podemos contar de que Bariña se une a nuestra comunidad. Y bueno, esta entrevista es formalmente una bienvenida y también vamos a contar de lo que vamos a hacer y también vamos a contar un poco de tu trabajo. ¿Cómo estás? Primero. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la bienvenida. Me alegro, de verdad que como equipo estamos muy muy contentos. Bueno, antes de comenzar quiero empezar a nombrar algunas cositas de tu currículum, porque lo leí y es muy largo, porque es una seca. Bariña es psicóloga, es magíster en psicología clínica, diplomada en educación, diplomada en método GAMAR, diplomada en fundamentos y aplicaciones de la mentalización en el ejercicio clínico, diplomada en apego y mentalización, es creadora del blog supermadre.net y una real influenciadora a través de su Instagram supermadreblog. Como pueden ver, acorté porque era muchísimo más. Antes de partir, quería que introdujiéramos el tema, ¿cómo ha sido para ti el trabajo con tu blog? ¿Cómo surgió la idea? Perfecto. El trabajo en la página tiene bastantes años. Tiene alrededor de 8 o 9 años. Siempre digo que, yo tengo dos hijas, siempre digo que supermadre es mi hija del medio, porque nació entre medio de mis dos hijas y requiere bastante trabajo. Surgió porque en algún momento me di cuenta que, a petición de varias personas que fui conociendo del ámbito periodístico, que me iban pidiendo que explicara cosas que iban pasando en la contingencia nacional, lamentablemente hace algunos años, hace 8 o 9 años partimos con bastantes temblores, hubo incendios en Valparaíso, pasaron varias cosas, como en un periodo de tiempo muy cortito, y entonces me empezaron a invitar para hablar qué hacer bajo estas circunstancias con los niños. Cómo les explicábamos de los temblores, cómo hacíamos para que los niños que habían sido víctimas de incendios se sintieran mejor y no fuese un episodio traumático. Y ahí me empezaron a llamar de distintos medios de comunicación para escribir sobre esto. Haz una columna sobre esto, por favor, sobre esto. Y a mí me gusta mucho escribir. Entonces empecé a escribir para muchos medios diferentes. Y de pronto me di cuenta que estaba escribiendo, pero lo que estaba escribiendo se estaba como yendo hacia afuera. Y entonces dije, necesito una plataforma que agarre eso mismo, pero lo deje cerquita mío. Y ahí nací a la página. Empecé a repostear, por decir de alguna manera, todo el contenido que estaba haciendo para otros medios. ¿Qué es lo que siempre tratas de transmitir con tu contenido? Lo que tratamos de hacer con el contenido, porque en la página no soy yo sola. Hay un editor atrás, hay un par de periodistas que me ayudan, y muchas profesionales del área de la salud que están ligadas o a la maternidad, o a los niños, o a la educación, que quieren aportar con sus conocimientos y para acercar este conocimiento a las personas que no saben de esa salud. Entonces lo que tratamos de hacer es explicar en fácil lo que está pasando en distintos avances científicos para que cada una pueda ir aprendiendo más sobre la realidad de cada niño, de cada niña, o de su quehacer profesional. Tratamos de explicar en fácil lo difícil en la página. De esto mismo me voy a agarrar para hacer la siguiente pregunta, porque siento que el curso de Adipa también es algo que tiene mucho, que está muy ligado. De hecho, va a ser el primer curso que va a ser para padres cuidadores, para todo quien quiera informarse de esta materia, no solamente profesionales del área de salud mental. Entonces quería consultarte, ¿cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este curso es hablar sobre uno de los temas que más nos interesa a las madres, padres y cuidadores, como tú dijiste, cuando tenemos niños pequeñitos cerca. Y es el tema de las pataletas, mal llamadas berrinches, que en el fondo son desregulaciones, cuando nuestro hijo, nuestra hija o el niño que tenemos cerca se enoja. Entonces lo que buscamos es entender qué pasa en el cerebro de nuestro hijo, de nuestra hija o del niño que tenemos cerca, en ese momento que se frustra, que se ofusca, que se enoja, que llora, que grita, y que muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces lo que queremos explicarles, qué le está pasando, aunque ellos ya saben mejor que nosotros qué le está pasando, pero que ellos sepan también qué hacer con esto, sucede esto. Venimos de una escuela en la que hay muchos mitos. La abuelita te va a decir, déjalo llorar, la suegra te va a decir, regálale un dulce, uno va a decir, lo quiero abrazar, otros van a decir, se va a malcriar, ¿qué hago? La idea es poder transmitir el conocimiento a las personas que tienen niños cerca y que sepan tomar sus propias decisiones con fundamento. Bueno, voy a hacer esto porque mi hijo necesita esto. Entonces buscamos eso y diferenciarlo de otras desregulaciones que me he dado cuenta en el ejercicio clínico como psicóloga, que muchas veces llegan papás y mamás preguntando por los berrinches o mal llamadas pataletas de los niños y finalmente lo que les pasa a los niños son que tienen desregulaciones sensoriales, que es algo que pasa a nivel neurológico que puede llegar a ser un gran problema cuando pensamos que nuestro hijo está así porque está manipulando o es una mala persona o le estoy enseñando mal, pero que realmente habla de una forma de percibir el mundo y una forma de responder frente a ciertas peticiones que nos parece bien molesta, entre comillas, pero que viene a dar luces de cosas que le están pasando al niño por dentro y que si es que lo detectamos de manera precoz, podemos ayudar a nuestro hijo a que esté mejor y que en el futuro tenga cada vez menos desregulaciones sensoriales. Entonces es súper importante que podamos saber sobre las pataletas y también sobre estos otros casos que a veces nos aparecen. Y de manera práctica, ¿cómo se van a ver estas herramientas en este curso? Vamos a usar altos ejemplos. Vamos a explicar primero por qué pasan ciertas cosas, qué es lo que los niños necesitan. Vamos a ver varios ejemplos y también algo que va a pasar que me gusta mucho es que vamos a conversar entre los asistentes. Es decir, la mamá, el papá va a poder preguntar cosas. Tipo, a mi hijo le pasa tal y tal cosa, ¿qué puedo hacer? Y cuando nos escuchamos y escuchamos lo que le pasa al otro, inmediatamente uno empieza a agarrar esos pequeños tips o herramientas o maneras de mirar, más que tips o herramientas. Son como formas de mirar la realidad de cada uno de los niños y niñas que nos va a permitir tomar nuestra propia decisión porque nadie te puede decir sin conocer a tu hijo a fondo qué es lo que tienes que hacer. Entonces lo más importante acá es que el experto en su hijo es cada madre, cada padre, cada cuidador. Pero tenemos que mirar de cierta manera y eso es lo que vamos a tratar de entrenar en este curso. A grandes rasgos te quería consultar sobre cómo cuál debiese ser el rol de estos padres o cuidadores para abordar una situación compleja. Lo más importante es comprender que cada niño hace lo que necesita hacer y si lo hace de determinada manera es por algo. La conducta de una persona, no solo de un niño, es la puntita del iceberg. Abajo hay muchas cosas. Hay cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, cosas que tienen que ver con el entorno, cosas que tienen que ver con el pensamiento y con la individualidad de cada niño o niña. Entonces, si solamente vemos la conducta, no es buena idea juzgarla porque no sabemos lo que está pasando abajo. Si logramos mirar la totalidad, ya sea como madre, padre, cuidador o como profesional de la salud, si es que trabajo con niños o niñas o profesor, si es que enseño, profesor o profesora, perdón, si enseño a mis niños, de esa manera vamos a poder tener como una mejor decisión para poder ser un apoyo sin juzgarlo. ¿Y esto cómo podría beneficiar a los niños? Bueno, las personas cuando nos sentimos cómodas en nuestros entornos, obviamente vamos a desplegar ahí todas nuestras habilidades emocionales, cognitivas, vamos a ser nosotros mismos y vamos a sentir que puedo, ya sea aprender, que puedo contar lo que me pasa, que me siento acogido. Entonces vamos a tener niños que finalmente van a estar más seguros de sí mismos. Pero también va a tener un beneficio para las mamás, los papás y los cuidadores porque en el fondo todas estas desregulaciones empiezan a aparecer y si es que uno toma decisiones que no benefician al niño, estas desregulaciones comienzan a hacerse mucho más potentes. Empiezan a generar como más dificultades como en el colegio, con la familia. Por decirlo de una manera súper simple, si tú no me calmas, cuando yo estoy enojada entonces yo me voy a enojar cada vez más, cada vez más. Y esto pudiese hacer, en algunos casos, que traiga mucho más problemas hacia afuera. Y si no me enojo cada vez más, voy a empezar a guardarme eso y entonces voy a tener más problemas hacia adentro. Un problema hacia adentro, por ejemplo, pudiese ser algo más del orden de la depresión y un problema hacia afuera pudiese ser más como un problema conductual, un niño posicionista, como se les llama, entre comillas, etcétera, ¿no? Pero siempre eso va a traer cómo me calman o cómo no me calman, va a traer una repercusión en mi vida y también en mi vida adulta, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Ari. Creo que ya hemos resuelto las grandes preguntas de lo que vamos a trabajar inicialmente. Y nada, te quiero dejar la palabra para que puedas invitar a la comunidad a este próximo curso. Bueno, invitarlos a todos los que no se han inscrito todavía en nuestro curso a que se sumen. Va a ser un curso en el que, bueno, tenemos jornadas cortitas, pero varias jornadas. Entonces, esto va a permitir que sea algo fácil de digerir, que también tenga espacio para conversar y para poder aclarar las dudas y que sin duda a las mamás, a los papás y a los cuidadores les va a dejar con la claridad de tomar las mejores decisiones en torno al niño o niña que tienen enfrente. Y por otro lado, también agradecer a todos los profesionales del área de la salud que sé que a pesar que es un curso dirigido para padres, madres y cuidadores, han encontrado en este espacio tal vez un espacio en donde resolver algunas dudas que no habían visto expuestas en otra parte. Entonces, este curso que propone a Vipa finalmente lo que pretende es que pensemos a los niños de una manera y que conozcamos lo que les va pasando con un criterio unificado. Ya seas mamá, papá, cuidador, ya seas profesional de la salud y también te va a servir un montón para mirar a tus pacientes. Así es que bienvenidos todos a nuestro curso y nos vemos entonces el 3 de junio. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.